Saludos mi gente, aquí Charly, bienvenidos al canal y en el día de hoy les voy a hablar de una fragancia de la casa de Boadicea de Victorios. Una fragancia a la cual varios seguidores y suscriptores me pidieron que reseñara porque no conseguían reseñas de esta fragancia en particular en español. Pues veamos de qué fragancia vamos a hablar. Pues amigos, la fragancia que les traigo en el día de hoy por nombre lleva Imperia. Aquí la tienen, típica botella de Boadicea con sus dibujos aquí 100% artesanales. Diablo, miren cómo la llevo muchachos. Le he dado duro. Bueno, pues amigos, esto es una delicia, una delicia. La nariz detrás de esta fragancia es Cristian Provenzano. Ya se podrán imaginar lo que hay aquí dentro. Un máster de la perfumería. Pues señores, las notas de salida que tiene esta fragancia te encuentras con la lavanda, palo de rosa de Brasil, abedul y angélica. En las notas de corazón te encuentras con geranio, rosa, jazmín. En las notas de base te encuentras que tiene un montón. Te encuentras con el oud, te encuentras con la madera de gallac, te encuentras con cuero, pachuli, ámbar. Y una que otra más que si se me pasó, la pueden buscar en Fragantica. Pues amigos, esta fragancia es al estilo de Alexandriado. Una salida que lo que domina es la lavanda. Riquísima, algo fresca, amaderada. Esa salida que puedes percibir en la lavanda y la angélica. Ese toquecito verde amaderado lo tiene aquí. Y esas flores que tiene en la parte media no son que tú puedas decir que es una fragancia floral. No, están ahí más bien como para darle forma a la composición. Pero sí, sí puedes percibir esas flores aquí. Le dan ese toquecito levemente algo dulce, fresco. Pero en ese secado, en esa base, se vuelve ya una fragancia un poquito más oscura. Pero sigue arrastrando esa lavanda. Esa lavanda siempre está ahí. Pero en esa parte del secado, ese pachuli levemente terroso, ese cuero que le da ese toque oscuro a la composición, el ámbar, es un secado brutal, todo. Desde salida al final. El Oud que percibo aquí en esta fragancia, se me parece bastante al Oud que trabaja Fragrance Du Bois, mi casa favorita. Pero leve, leve. Es como si se lo hubieran enseñado nada más. Es leve. No en altas proporciones. Pero sí, se le puede percibir el look aquí en esta fragancia. Claramente. Es una fragancia que en mi piel tiene una duración de 8 a 9 horas perfectamente. Una estela increíble, deliciosa. Una proyección que prácticamente en mí, prácticamente es la duración de la fragancia. Unas 8 horas también, ahí proyectando siempre la puedes percibir. Y si te la aplicas en ropa, olvídate que pasas de las 8 horas fácil. Es una fragancia totalmente para caballero. La veo 100% masculina. Es una fragancia súper, súper, súper amaderada. Que le puedes sentir esos leves toques florales. Pero es completamente amaderada. El Oud lo puedes sentir ahí, leve. Es una fragancia que la veo para todo el año. Literalmente. Lo mismo invierno, verano. En verano, pues tendrías que cuidar un poquito las atomizaciones. Porque la fragancia es bastante, bastante cremosa. Puede ser que en verano, pues como que te atoxigue un poco. Pero cuidando las atomizaciones, va perfecto, señores. Señores, la recomiendo 100% para estas personas que quieren ingresar al mundo del Oud. Pues aquí tienes Oud. Calidad y un aroma increíble. Esto es calidad. Para empezar en el look. Para que te vayas a mirar de poquito a poquito. Esto es brutal para empezar. Bien, 100% recomendada. Si quieres empezar a adentrarte a este mundo. Esta no te va a fallar. Te va a encantar. Se va por el estilo de lo que viene siendo Oud Wood. Asimismo como Alexandria 2. Pero en esta, pues, bastante calidad. Bastante calidad. Nivel Alexandria 2. Quizás un poco más. Esto es una delicia. Señores, altamente recomendada. Hasta aquí la reseña del día de hoy de Imperial. Espero les haya gustado. Y amigos, suscríbanse en el canal. Denle a la campanita. Y hasta la próxima. Peace. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!